Decíamos que el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Salud Pública están preparando, o se están preparando, mejor dicho, para la posibilidad de que el virus del ébola llegue a nuestro país. Concretamente sobre la base de que, claro, allí en África, en el Congo, hay varios militares uruguayos allí en la misión de paz en ese país de África, ¿verdad? Una preocupación generada en el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Salud Pública que señalan que, eventualmente, y ante el recambio de tropas que se avecina a alguna parte del contingente, podría llegar a incubar por tomar contacto con personas infectadas, podría llegar a traer a Uruguay el virus del ébola. Concretamente, está afectando el virus a Sierra Leona, Nigeria, Liberia y Guinea, pero obviamente, como funciona la transmisión de este virus, se puede llegar a pensar que puede llegar a afectar a otras personas en otros países de África y esas personas llevarlas a sus respectivos continentes. Estamos en línea con el profesor Eduardo Sabio, especialista en enfermedades infecciosas y, además, miembro del Consejo Asesor de la Sociedad Internacional de Infectología. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Buen día. Muy bien, gracias por atendernos. Doctor, ¿es posible realmente, primera pregunta, ¿es posible realmente que el ébola pueda llegar a Uruguay o es, digamos, una posibilidad muy remota, muy difícil? En primer lugar, como todo evento sanitario grave en expansión, en verdad es posible. Uno lo visualiza como un hecho poco probable, de todas maneras, porque antes de que llegue se tienen que dar una serie de pasos y de entornos que no se han dado. Y en verdad la contención de este brote en expansión se tiene que lograr en África e impedir justamente la salida de ese continente, porque lleguen donde lleguen los pacientes no va a haber escenarios en los cuales recibirlos, por razones de aislamiento, de diagnóstico y de seguridad, y eso incluye a toda Latinoamérica. Ajá. Eso le iba a preguntar, ¿en caso de llegar a Uruguay, está preparado para una enfermedad con estas características? En mi opinión absolutamente no, porque es de alta transmisibilidad y todos los pacientes y casos tienen que ser tratados y manejados en un contexto de medidas de aislamiento hospitalario muy concreto. Le pongo un ejemplo, en los dos hospitales de Estados Unidos y Canadá, y en el madrileño que hay, y uno más en Alemania, son todos habitaciones individuales con cámaras de presiones negativas, con un pasillo para circular delante y al costado del enfermo sin tocarlos, hablando con una pantalla, con duchas para pasar por los equipos de protección antes y después de acercarse a los enfermos. Tenemos una cantidad de medidas de aislamiento que en verdad acá no están dados. Y además para el diagnóstico se requiere manipular las muestras en laboratorios con niveles de bioseguridad mínimo de nivel 3, que es alto, preferentemente 4. Y acá no hay ni 3 ni 4, por lo tanto sería bastante difícil, hay que ser realista y manejar esto acá de momento, en las condiciones no, y vale lo mismo para toda la región, obviamente. Claro. Doctor, yo sé que me quedé con la primera impresión que usted me dio, que es mínimamente probable que el ébola llegue al Uruguay. Sí, es cierto. Pero en caso que el ébola llegue al Uruguay, como usted me marcaba recién ese paisaje, realmente sería una situación muy comprometida para toda la sociedad. Sin duda, porque además, en verdad en un plano teórico se sabe perfectamente qué es lo que hay que hacer en todos los casos, puesto que la OPS mismo ya dio directivas para todos los países miembros. Miembros. Incluso Argentina ya tomó la directiva de OPS, la publicó, la emitió, etc. Pero todos los contenidos que son correctísimos de esa directiva, físicamente no se pueden montar. Usted fíjese una cosa, si hace, yo qué sé, como 10 años, cuando tuvimos el evento del SAR, estábamos discutiendo si tener o no un nivel de laboratorio de bioseguridad 3, pasó la pandemia de influenza, pasaron varias males por el estilo y nunca más se habló del asunto, no vamos a pretender que ahora, en una semana, alguien se ocupe de fortalecer capacidades de laboratorio, fortalecer capacidades de control de infección hospitalaria, ¿verdad? Claro. Yo se lo digo desapasionadamente de una óptica realista, por lo que he vivido en años y por lo que veo venir. Claro. ¿Es este virus el más temible de todos, doctor? Es uno de los más temibles básicamente porque es muy transmisible y la mortalidad que genera siempre ha sido muy alta. Desde el año 76, cuando se dio el primer brote hasta el momento actual, en algunos casos la mortalidad fue del 100%, en otros fue del 50%, pero es muy alta y se transmite muy fácilmente entre personas por contacto directo, básicamente. ¿Por la respiración puede ser? No. ¿El viento lleva el virus también? ¿Es así, doctor? No, sí, lo puede llevar a como sea, pero digo, el punto es este, el contacto directo con sangre, sudor, saliva, lágrimas, secreciones, orinas, heces o cualquier fluido de una persona enferma es infectante. Pero a su vez, si esos fluidos están depositados, supóngase usted, en una ropa de cama, en un mueble, donde sea, ahí por contacto indirecto la persona, a través de su piel erosionada o de mucosas sanas, puede infectar. O sea que las chances de infección son muy altas. Sí, así que el SIDA es una gripe fuerte al lado de esto. El SIDA siempre fue una gripe fuerte en comparación con esto. Y la capacidad de dispersión no es tal. Y además, ya que me está diciendo esto, recuerde, que ahora ya hace muchos años en el SIDA tenemos tratamientos hiper efectivos, y que para ébola no hay absolutamente nada que sea realista y aplicable en un plazo corto e inmediato, que es lo que se debería estar haciendo ahora. Claro. Estados Unidos habla de la posibilidad de una vacuna en el año 2015. Esa vacuna estaría ya hecha y programada, pero sin embargo, no sé cómo se le llama al organismo federal de los Estados Unidos... La FDA. Ah, ahí está. La FDA no está del todo convencida, entre otras cosas, de las contraindicaciones que tendría esta vacuna. Claro, es peor de lo que me está diciendo, porque en realidad, esa vacuna, hace unos años que la viene... El proceso de llegar a una vacuna lleva muchísimos años de investigación. Y los NIH en los Estados Unidos han estado trabajando en esta vacuna. Pero ni siquiera se llegó al nivel básico de ensayos de fase 1, que son con animales, antes de llegar al humano, etc. Entonces, por razones humanitarias o como sea, van a estar permitiendo, por lo que se llama un fast track, un camino rápido, que se avance más rápidamente en esa vacuna, obviando algunos pasos que se usan con otras, para tenerla disponible rápidamente. Pero es una vacuna que hasta ahora no se ha probado en humanos siquiera. ¿Es un virus nuevo este, doctor? ¿Relativamente nuevo, digo? No, lo que sabemos de él es que este virus es conocido, por lo menos, desde el año 1976, cuando en África Central, más precisamente en Congo y en Sudán, aparecen los primeros brotes. Y de allí en más, siempre se dieron brotes numerosamente pequeños, porque se daban en aldeas muy remotas dentro de África, dado los animales que lo transmiten y todo lo demás. ¿Cuál es la peculiaridad? ¿Qué cambió ahora? Primero, aparece en África del oeste, donde nunca había estado antes, y además se urbaniza. En vez de caer remotamente en el campo, cayó en ciudades. Y al caer en ciudades, adiós, hay muchos huéspedes susceptibles, fíjese que Laos tiene más habitantes que Sao Paulo, por decirle algo. Entonces, la exposición es enorme. Y como esto, a su vez, se puede confundir al inicio con malaria, hepatitis, tifoidea, otras fibres hemorrágicas, de repente cuando uno vio al enfermo, no sabía que era ébola, pensó otra cosa, en verdad lo era, y ese paciente ya empezó a contagiar a varias personas más durante el periodo de asistencia y de diagnóstico. Por lo tanto, es tan importante cuando alguien sospecha ébola a una persona, el aislamiento inmediato de esa persona en medios de máxima bioseguridad y la detección precoz de todos sus contactos. Claro. Doctor, uno piensa en la población, ¿verdad? En los riesgos que significa este virus. Este virus. Pero la colonia médica está tremendamente amenazada. Bueno, sí, 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 y sobre todo en las zonas del brote. Por decirle algo, por ejemplo, cuando se empezó a mirar los primeros datos de esto, si mal no recuerdo, el 31 de julio se redondeó, en ese momento había 1.407 afectados por ébola en el área de brote, hoy ya son muchos más, habían muerto 748 personas, y justamente 124 trabajadores de la salud habían enfermado. Y de ellos, 71 murieron. O sea que son los más respuestos. ¿Pero por qué? ¿Por qué además sucede esto? Porque en África hay carencias de salud que son servicios de salud insuficientes e inadecuados, sin medidas de bioprotección adecuadas, etc. Médicos sin fronteras son los que allí trabajan con los máximos esfuerzos y tratando de obtener los máximos niveles de bioprotección. No es lo mismo enfermarse en África, que están en el Mount Sinai de Nueva York, o en Emory University, como este religioso que transportaron. Claro, claro. ¿Se transmite a los animales, doctor? Esto es así. Hay un huésped que se supone que es el huésped definitivo, que son murciélagos fluvíferos, se llaman, y ellos transmiten la enfermedad a una cantidad de animales salvajes que van desde monos a chimpancés a murciélagos, una cantidad de gente. Esos animales, que son huéspedes accidentales, comienzan a enfermar y por sus órganos, sangre, secciones, líquidos infectados, etc., pasan a infectar a las personas, personas que se contagian manipulando monos, chimpancés, antílapes, murciélagos, teniendo contacto con carne en los mercados de animales enfermos. Y después empieza la transmisión persona a persona. Es un círculo infernal. Es un círculo grande. Pero el problema es cuando la persona está enferma y empieza la transmisión de persona a persona. Sí. ¿Cómo tratarla, como usted decía? Absolutamente. ¿Cómo identificarla? ¿Cómo aislarla? ¿Cómo transportarla? ¿Cómo tratarla? ¿Cómo tratarla? Como no hay un tratamiento específico, y esto se comporta entre comillas, como si fuera finalmente un yoxéptico o una sepsis, el tratamiento tiene pautas muy claras. Sí. No hay un tratamiento específico, pero sí hay medidas de soporte que son extremadamente claras. O sea que ahí no estaría tanto el problema. Yo creo que el problema es la identificación de pacientes, la derivación a un lugar de alta medida de bioseguridad para que no transmita más, y detección de los contactos. Tengo claro cuando comenzó este siglo, doctor, que hubo un suplemento muy importante en el diario El País de Madrid. Este, era un suplemento, una publicación más que nada, que atendía, digamos, la diversidad de la actividad humana, desde el deporte, los espectáculos, el arte, la ciencia, la medicina como una de las ciencias, la política, la seguridad, etcétera, etcétera. Yo no recuerdo, creo que se lo mencioné en alguna oportunidad a usted, en algún diálogo anterior, pero uno de los médicos que estaba requerido allí, en su opinión, recuerdo que era un médico inglés, no recuerdo su nombre, pronosticaba, porque ese era el ánimo un poco de la publicación, que en los primeros 25 años de este siglo creía como muy probable que el mundo derrotara al cáncer, como muy probable, no lo daba como seguro, que el hombre derrotara al cáncer. Pero decía, pero entonces el hombre se va a enfrentar a su fantasma mayor, a su rival más temible, las enfermedades infecciosas viejas que van a retornar, y las enfermedades infecciosas nuevas que se van a generar y que van a ir creciendo. Esa va a ser la gran lucha de la medicina, probablemente en el siglo XXI. ¿Usted coincide? Y bueno, está demostrado que lo que esta persona predijo se está dando completamente. No se ha resolvido el cáncer, pero se avanzó mucho. Las enfermedades infecciosas continúan siendo un problema grave en todos lados, y son enfermedades, algunas, son viejas enfermedades emergentes o reemergentes, y hay otros agentes nuevos que están viniendo. Fíjese que había un ambicioso proyecto de que en 2015 estaba erradicada poliomenitis del mundo. Poliomenitis es un enorme brote ahora en Oriente Medio. Tuberculosis. La tuberculosis, bueno, eso como uno siempre convivió con tuberculosis, toda la vida en este país y lo demás nos llama mucho. Pero no poder erradicar la polio, por ejemplo, no tiene sentido. Y sobre todo por los factores que impiden erradicar la polio, ¿no? Que no son tanto médicos, sino como sociales, religiosos y fanatismos que han habido en esa área. Entonces, hay muchos problemas, sin duda, y por eso esto de infectología es muy apasionante. Uno siempre tiene con qué entretenerse y aprender todos los días cosas y desafíos nuevos. Incluso uno ahora, cuando yo estoy mirando esto de Ébola, recuerdo perfectamente los planes de contingencia de SARS, de influenza pandémica, de influenza aviar, de cómo lo fuimos construyendo colectivamente, cómo se implementaron, cuando hubo que implementarlos. O sea que siempre hay que sacar cuentas de las lecciones aprendidas, ¿verdad? Y aplicar lo que quedó de antes para usarlo en este nuevo evento. Claro. Doctor, siempre aprendemos con ustedes, ¿eh? Le agradezco mucho al profesor Eduardo Sabio, especialista en enfermedades infecciosas y miembro del Consejo Asesor de la Sociedad Internacional de Infectología. En nuestro comportamiento personal, individual, es muy prematuro, ¿verdad?, tomar precauciones o dar consejos. No, no, o sea, digamos, estamos lejos de que alguien enfermo llegue, básicamente porque no tenemos vuelos directos con esa región, aunque si hay vuelos, la gente triangula, vuela de San Pablo, como quiere y pasa. O sea, yo creo que es difícil que esto suceda, pero que quizás las autoridades sanitarias eran muy buenos que se pusieran a pensar dónde albergarían un solo enfermo, no digo 10, digo uno, con máxima seguridad para que no disperse con otros, qué equipos de protección personal se le va a dar al personal de la salud que los va a atender, quién es ese personal de la salud y dónde va a estar localizado, qué centro de referencia se tomaría para albergar a esos potenciales pacientes. Entonces, son pasos que tienen que estar resueltos ahora, porque si en 48 horas un señor que viene de África, vía París, desarrolla un síntoma de ébola, hay que actuar de acuerdo a los protocolos vigentes de la OPS y de la OMS, para eso hay que tener estructura. ¿Usted no ha sido consultado, doctor? Aquí en Uruguay no, pero yo estoy integrando algunos planes fuera del país, por mi trabajo, justamente la construcción de estas medidas de contingencia. Doctor, profesor Eduardo Sabio, gracias, como le dije hace un instante, siempre aprendemos con usted y siempre lo escuchamos con mucha atención. Un abrazo grande. Y a las órdenes cuando quieran discutir más sobre estas cosas que va a dar para mucho tiempo que hablar. Me parece que sí, exactamente. Contamos con su generosidad. Hasta muy pronto, ¿eh? Bueno, buenos días. Que tenga buen día, adiós.